de la asambleísta, Juan Cristóbal Llorel. Muchas gracias, señor presidente encargado de la sección, colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano que nos escucha. Esta, al ser mi primera intervención en este nuevo periodo de la Asamblea Nacional, quizás en generar un mensaje, un mensaje a los ecuatorianos. Hoy tenemos, y a los colegas asambleístas también, por supuesto, hoy tenemos la posibilidad importante de convertir esta Asamblea Nacional en un centro de debate donde confluyen las distintas vertientes de pensamiento. Y quizás ahora vale la pena preguntarnos qué tipo de debate es lo que está demandando la ciudadanía de la primera función del Estado en este momento. Un debate lleno de epítetos, de generalidades, de calificativos, que salen solo del odio, del rencor, o definitivamente elevamos el debate con aportes significativos para la construcción de leyes que pongan por delante los intereses de los ecuatorianos, de los ciudadanos y las aspiraciones de los ecuatorianos. Así como lo establece esta iniciativa, este proyecto de ley. ¿Y por qué menciono estas palabras, señor presidente? Porque precisamente debo advertir de la sesión anterior ciertas intervenciones de algunos asambleístas que mencionaban a la Revolución Ciudadana, a la cual orgullosamente me pertenezco. Y en esas menciones llenas de generalidades e imprecisiones, siendo lamentable aún que gente que viene o dice venir de la academia tengan este tipo de calificativos. Y debo decirle, señor presidente, que cada vez que se mencione en términos peyorativos, despectivos y con imprecisiones, van a encontrar una respuesta de esta bancada. Aquí van a encontrar una respuesta a las calumnias, a las infamias, pero también una propuesta. Una propuesta para resolver los principales problemas que tiene en este momento la gente, que es la razón de ser por la cual nuestra bancada está aquí, precisamente para representar aquellas aspiraciones y aquellos anhelos de miles de millones de ciudadanos que nos eligieron. Con este antecedente, señor presidente, voy precisamente a referirme a este texto de ley. Esta también es una iniciativa presentada por la bancada de la Revolución Ciudadana, de la mano de nuestro colega legislador en el periodo anterior, el compañero Diego García Pozo, representante de la provincia de Imbabura. La presentó el 18 de julio del 2018. Esta es una iniciativa de ley la cual busca garantizar derechos, conforme a lo que establece el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, que consagra derechos a una vivienda adecuada y digna, independientemente de su condición social o económica. Y cuando hablamos de la vivienda de interés social, no necesariamente tiene que ser feo, viejo y malo. Por el contrario, tiene que adaptarse a los estándares internacionales como elementos centrales al momento de diseñar o implementar programas de vivienda de interés social. Tiene que haber un claro equilibrio entre solventar el déficit de vivienda y al mismo tiempo con calidad y acceso a servicios públicos, cumpliendo precisamente con derechos de una vivienda digna. Cuando evaluamos un poco la problemática de lo que sucede en el Ecuador, nos damos cuenta que se estima que existe en el país un déficit de cerca de medio millón de viviendas y adicionalmente en el Ecuador existe un 33.6% de viviendas que no cumplen ni siquiera condiciones de habitabilidad ni garantías mínimas para ser ni adecuadas ni dignas. Adicionalmente, en el año 2016, un 11.2% de hogares viven en condiciones de hacinamiento. Pese a que este indicador se redujo, y ojo, este tema es importante, pese a que este indicador se redujo un 8% con respecto al año 2007, este es uno de los logros también de la Revolución Ciudadana, que dice tener indicadores malos, según le escuché en una sesión anterior a un legislador, cuando todos sabemos que la realidad objetiva es otra. Ante esta dolorosa situación, este proyecto de ley plantea una serie de elementos para combatir esos males. El primero establece una serie de incentivos de carácter crediticio, fiscal, tributario, conforme la ley vigente hasta el momento de 1985. No amplía nada en el ámbito tributario para no incumplir con el artículo 135 de la Constitución. establece también un procedimiento simplificado para la autorización de proyectos de vivienda de interés social, darle mayor agilidad a la construcción, a los promotores inmobiliarios, lo cual no exime a los gobiernos autónomos descentralizados de poder ejercer su competencia de control y de sanción. Esta ley también, en el artículo 11, establece la capacidad para subsidiar hasta el 100% de su costo a personas elegibles y priorizadas por su nivel de pobreza o de vulnerabilidad. Entonces, aquí, señor presidente, no va a haber ningún pretexto para que el actual mandatario cumpla con su promesa de 200.000 viviendas gratuitas, ojo, gratuitas, que se comprometieron en campaña. Esta asamblea debe de estar vigilante precisamente de la concreción de las ofertas de campaña, que no sea como el señor Moreno, que al final de su periodo y de su gestión entregaron las hojas en blanco y de manera extemporánea que dan cuenta de la demagogia electorera. Por lo pronto, hoy, a 8 de junio, ya tenemos 15 días del nuevo gobierno, ya se debieron haber construido 2.055 viviendas para poder cumplir con ese compromiso de 50.000 viviendas gratuitas al año. Ojo, asamblea, y ojo, señor presidente y colegas legisladores. Con respecto a los textos, sí quisiera generar algunos aportes que lo haré llegar al presidente de la comisión por escrito, por supuesto. Sin embargo, voy a hacer dos reflexiones que me parece que son importantes. Sugerencias, sobre todo en el ámbito de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Me parece que es importantísimo colocar un articulado que obligue a los municipios a legislar a través de ordenanzas para regular el ámbito específico de la vivienda de interés social. ¿Con respecto a qué? Al equipamiento, a las áreas verdes, a la accesibilidad, a los emplazamientos y demás aspectos técnicos. Y para que esto no quede en letra muerta, señor presidente, se tiene que colocar una disposición transitoria que le dé un plazo, pues, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, para que pueda generar esta normativa. Yo consideraría que no podría pasar más allá de 120 días. También en el capítulo octavo, se plantean los artículos 44, 45 y 46, la sanción por los incumplimientos de parte de constructores y promotores inmobiliarios. Dentro de estos articulados se establecen multas, pero que en la práctica no se cumplen y se vuelven inaplicables de cobrar. Y quienes se quedan con los problemas no son los promotores inmobiliarios, son los gobiernos municipales a los cuales les demandan precisamente la implementación de las obras que se comprometieron en un momento determinado los promotores y constructores. Es por eso que es importante más bien que se incorpore una normativa específica con respecto a garantías sobre las obras. Así funciona precisamente en el municipio de Cuenca para poder cobrar o poder recuperar si es que se incumple por parte de los promotores inmobiliarios. Un claro ejemplo es lo que sucede a nivel de los fideicomisos, por ejemplo. Se construye una casa, se vende esa casa, empiezan a asomar los problemas, se disuelve, se liquida el fideicomiso y no tienen a quién cobrar las multas. Entonces, por lo tanto, se tiene que generar una serie de garantías, garantías de fiel cumplimiento para poder asegurar que esos emplazamientos, que esas obras tengan las condiciones de habitabilidad y sobre todo de calidad que están garantizadas previo a su venta y a su colocación. Esas, como algunas de las sugerencias, señor presidente, les daré llegar por escrito las demás sugerencias que tengo con respecto a esta ley. Me parece que es una ley importante. Fíjense cuánto tiempo se ha perdido. Como venía de la Revolución Ciudadana, la mantuvieron en el archivo. Y me parece importante que esta Asamblea pueda tocar esta ley, así como algunas otras que quedan pendientes, como frenar los abusos dentro del sistema financiero y la banca. Un tema importante que también tiene que insertarse dentro de este ámbito. No se olviden que uno de los factores también para el desarrollo y la construcción de viviendas es la tasa de interés. Que si bien es cierto, en este texto se plantean tasas de interés preferenciales, sin embargo, yo considero que sí deberían por lo menos colocarse los techos. Yo sé que eso es parte de una política de regulación, más bien en el ámbito de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Sin embargo, para incentivar la construcción y la dinamización de la economía a través de la construcción de viviendas de interés social. Gracias, señor presidente. Termino. Me parece importante que se puedan colocar algunos de estos aspectos, como la regulación en el ámbito de la colocación de un techo en la tasa de interés. Muchas gracias, señor presidente. Y les haré llegar las observaciones al señor presidente.